Volverá el amor Y el mundo será para mí otra vez Un camino azul grande como el mar La luz del nuevo día Será mi mañana Será mi alegría Y mi porvenir Un mundo sin barrera Será mi sendero Y el amor viajero Será mi final Volverá el amor Sé que volverá Volverá el amor Y otro amanecer Y mi corazón volverá a sentir La felicidad Que me dio el ayer La luz del nuevo día Será mi mañana Será mi alegría Y mi porvenir Un mundo sin barrera Será mi sendero Y el amor viajero Será mi final Volverá el amor Volverá el amor Sé que volverá Volverá el amor Y otro amanecer Mi corazón volverá a sentir La felicidad Que me dio el ayer Volverá el amor Sé que volverá Volverá el amor Y otro amanecer Mi corazón volverá a sentir La felicidad La felicidad Que me dio el ayer Volverá el amor La felicidad La felicidad Gracias por ver el video.